Y seguimos pisando a tu corazón Somos tu grupo Nueva Red De Colombia Para ti Señoras y señores Queremos presentarles Para la notación del momento La Nueva Red De Colombia Directamente desde el parque Para todos ustedes ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Desde acá, desde el Pílamo, yo sé que ella está pendiente con sus oraciones apoyando a esta oruesta ¡Aquí está! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí!